Música Cuando se produjo su aparición en el gran escenario del tango, hubo algo así como una celebración de viejos y nuevos devotos del género, autores de varias generaciones y distintas expectativas, difusores, comentaristas, músicos, gente. Fue uno de los raros casos en que un joven nuevo fue aceptado sin resistencias, casi unánimemente y reconocido como figura de promisorio futuro. Sus condiciones de cantor no dejaban dudas. Su fuerza interpretativa, su presencia y personalidad fueron contundentes, tanto como esa simpatía y ese ángel que suelen resultar imprescindibles para ganar. Lo cierto es que su nombre entró a sonar gratamente en el ambiente del tango. Era una voz que estaba haciendo falta. Además, y no era poco, tocaba el bandoneón y bien. Esto le confería a su personalidad un rasgo singular y atrayente. Vino la prueba del disco y la atravesó airosamente. Se jugó con temas nuevos y demostró que se podía lucir tan bien con los clásicos. Logró verdaderas creaciones con tangos de todos los tiempos. Con el mérito de que eran pocos los que se animaban a arriesgar con lo nuevo y además pegarla. De movida, mostró condiciones de compositor que más tarde revalidó con creces. Armó y creó espectáculos donde amalgamó canciones, música y textos. Y lo destacable, aportando propuestas. Fue buscando los marcos instrumentales que él sentía y los arreglos que mejor respaldaban su estilo. Hizo cine, triunfó en el interior del país y fuera de él. Y cuando se quiso dar cuenta, ya se había convertido, no sabía desde cuándo, en una verdadera figura de la canción popular y el espectáculo. Es de este tiempo, el nuestro. Y ya, uno de los grandes del tango. Que esto, sea parte de lo mucho que se ganó y merece. Se llama Rubén Juárez. No sabrás, nunca sabrás. Lo que es morir mil veces No sabrás, nunca sabrás. De ansiedad. No podrás nunca entender Entender lo que es amar y enloquecer Tus besos que queman, tus labios que embriagan Y que torturan mi razón, sé que nunca más Podré arrancar del pecho este querer Estás clavada en mí, te siento en el latir Abrazador de mis sienes Te adoro cuando estás y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar? Si en cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento Porque la sangre te llevo y a cada instante De febril y amante Quiero tus labios besar Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar? ¿Por qué me habré de sangrar? Si en cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento Porque en cada beso te siento desmayar Porque en cada beso te siento desmayar Quiero en cada beso te siento desmayar Quiero en tus brazos morir Quiero en cada beso te siento desmayar Quiero en cada beso te siento desmayar Quiero en cada beso te siento desmayar